Hola a todos, reciben un gran y afectuoso saludo. Hoy empezamos como tal la fase de mejora continua del servicio, que corresponde a la última fase del ciclo de vida de servicios de TI. Entramos en material rápidamente. Como tal, en esta fase se busca proporcionar una orientación de cómo mejorar procesos, servicios, asimismo que haya mejoras en todas las fases del ciclo de vida y también para que haya mejoras, que haya medición de procesos y servicios. El propósito como tal de esta fase es, en primera instancia, alinear los servicios de TI de acuerdo a los cambios que el negocio necesita, que vayan de la mano. Identificar e implementar las mejoras con los servicios de TI que le dan soporte a los procesos de negocio. Y eso también tiene como propósito estar presente en todo el ciclo de vida de servicios. No es solo una fase aparte, sino que también va intrínseca en las demás fases. Objetivos, entonces tenemos varios. Revisar, analizar y hacer recomendaciones sobre las oportunidades de mejora. Asimismo también, revisar y analizar los resultados del logro de los niveles de servicio que se establecieron. Identificar e implementar actividades individuales para mejorar y asimismo incrementar el balance o mejorar el balance entre el costo y la efectividad de los servicios o de un servicio en particular. El registro de la mejora continua, aquí también hay registros y este contiene como tal una lista clara de prioridades de los elementos a los que se les puede hacer mejoras. También todas las oportunidades de mejora y en este registro se colocan categorías como a nivel de que sean pequeñas, medianas o grandes. O a nivel de plazos también, corto, mediano o largo plazo. Depende de la organización y el negocio en sí. Hay que tener en cuenta que la principal preocupación de esta fase es aprender y mejorar. Tenerlo en cuenta y es muy importante esto. Vamos a ver unos conceptos clave de esta fase. El primero que tenemos es el de valor de la inversión o el BOI, que es una medida del beneficio esperado de una inversión. Aquí se tienen en cuenta, tanto los beneficios que no son financieros como los que sí son financieros. El retorno a la inversión o el ROI, que es la medida del beneficio esperado en una inversión. Palabras más, palabras menos, es el número que sale de dividir la utilidad neta de una inversión sobre el total de inversión. Otros conceptos, tenemos acá ahora factores críticos de éxito, que es algo que tiene que suceder para que un servicio, proceso, plan, proyecto o actividad de TI tengan éxito. Aquí los indicadores clave de desempeño se utilizan para medir el logro de cada factor crítico de éxito. Ya vamos a ver los factores de desempeño. Las métricas, entonces, es lo que es medido y sometido a informes, si se usa para ayudar a gestionar un proceso, un servicio de TI o una actividad. Y bueno, los indicadores clave de desempeño, conocidos como KPIs, son las medidas que se usan para ayudar a gestionar un proceso, un servicio de TI o una actividad. Son las medidas más importantes, otras elementales, deben ser usadas como KPIs. Hay muchas medidas que se pueden aplicar a un proceso, que se pueden aplicar a una fase, pero sí hay que tener en cuenta que solo las más sobresalientes son las que nos sirven para establecerles como KPIs. ¿Cómo le agregamos valor al negocio? Entonces, con la implementación del ROI, incrementando la competitividad de la organización, que va asociada al valor de la inversión, con la capacidad de reaccionar rápidamente a cambios, que también va ligada con el valor de la inversión, minimizar al máximo la pérdida de oportunidades de negocio, asegurar el cumplimiento de normas que minimicen costos y reduzcan los riesgos, y con una integración entre personas y procesos, que todo eso va arraigado con lo que es el valor de la inversión. Bueno amigos, aquí la fuente, espero que les haya interesado, los invito para que en la parte inferior le den me gusta, para que se suscriban al canal, y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.